Si estamos en un nuevo video, estoy de regreso después como de dos años Estoy de regreso después como de dos años y espero que me sigan apoyando y todo Ahora les vengo a traer Clash Royale Aquí está y todo, vamos a echar una partida Una partida, a ver que onda Voy en Combatientes 2 Y pues a ver si, ya tu sabes, a ver si gano Si gano pues dejan su like y se suscriben y todo Y pues a ver Como les ha ido yo, después de dos años dejé el canal y pues ya regresé, recupere mi cuenta Y ya todo Estoy metiendo contenido Y ya tu sabes Nada, tengo mi internet bien veo Yo creo que esta partida la perdemos Le jugamos doble línea Por si hacemos un poco de dañito En la otra línea, creo que sí Estamos haciendo daño por las dos líneas Así que No me quedo, está bien Tomamos la primera torre Vamos con la segunda Vamos con la segunda Vamos a poner doble golem A ver A ver A ver Vamos con la segunda Ok, 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 ok hay que poner otro golem para distracción curandera claro que si y un golem acá ese torre ya se nosotras ok otro por acá yo creo que ya la tenemos ganada efectivamente cracks espero que les haya gustado estoy de regreso y pues dejen su like y suscribanse hasta luego cracks